Saludos a todos y bienvenidos a un video más del trepamuros, no favorito de todos, porque el favorito de todos es Peter, así que el no favorito de todos, Miles Morales y Millas Morales, estamos recibiendo un montón de llamadas. Pero debo tener cuidado con esto de ser Spider-Man. Apuesto a que ya olvidaste lo que te enseñé. Pies en posición, equilibrio, levantamiento y seguimiento. ¿Ya te olvidaste que ahora tengo poderes? Podría derrotarte tranquilamente. ¿Quieres probarlo? Cuando quieras, anciano. Más te vale ser tan bueno como dices. La próxima vez que estés libre, te acabaré. Bueno, estábamos diciendo que tenemos un montón de cositas que recolectar, que no he recolectado ni nada, pero iremos a la misión principal para no perder mucho tiempo. Y bueno, ahora que tenemos el viaje rápido, usaremos obviamente el viaje rápido. Me gustaba mucho en el anterior como al usar el viaje rápido, Peter salía en el vagón en el periodo de carga. Obviamente aquí el play carga más rápido, entonces no es necesario meter una escena. Más que que Miles entra y sale del metro. Así que bueno, está bien. Nos columpiamos con nuestro nuevo super traje. Y estamos a punto de llegar. A ver qué habrá que hacer ahora. Estamos creo que en F.I.S.T. Mason Repairs. Hola. Ah, sí. Recibí una llamada donde dicen que aquí era un taller de la familia de Tinker. Así que... Pues vamos a meternos a una casa. A robar con discreción. Así que entrar con discreción significa entrar y gritar que hemos entrado. Aparte ya tenemos nuestra habilidad de volvernos invisible, que por cierto nos va dando puntos por el tiempo transcurrido como fantasma. Pueden ver que se llena ahí del lado izquierdo, camuflaje, hasta arriba. Así que bueno, vamos a ver. Casi no lo uso, pero hay un logro, hay un logro creo por usarlo dos minutos o no sé cuántos minutos en total. Y si no es un logro es un desafío, pero... Ahora Rick es el tío, creo. O el hermano mayor. No lo sé. Vaya. ¿Qué más hay que ver? ¿No me lo marca? Bueno. Aquí unos chicharillos. Eso ya lo vuelve sospechoso, ¿no crees? ¿Pid, que diga Miles? ¿Qué son esos? ¿Circuitos? Cajas, vamos a ver ahí. Tengo miedo que salte la cinemática y perderme alguna otra chismosidad de otro lado. Pero veamos. O examinemos. ¿Qué es el roxón de Ella Sterling? Pero la foto es de Finn. La foto es de Finn. ¡Qué curioso! Y dice Ella... Ella es a... Dicen, match for... Ok. Él trabajaba con alguien para entrar a Roxon. Ella es para... Se parece a ti. Pero es este... Pero ese cabello quizá con un gorro. Ok, ok. Por eso usa gorro. Vamos a ver qué más hay. Ahí hay un muro que obviamente se va a romper y nos van a atacar. Y... Vaya, vaya. ¿Qué es esto? Una especie de medicamentos. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién era? Pues vas a soltarlo. ¿Qué más? ¿Qué basura? ¿No? Así que hay en el refri. Un par de post-its. Supongo que cuando me acerque... De nuevo... De nuevo... Mirar. Generador. Foto. Vaya, vaya. Por eso tiene algo en contra del Newford. ¿Qué más hay que ver? Estamos perdiendo tiempo valioso, Miles. Ahora sí, supongo que va a explotar la... La pared. Vamos a revisarla de todas maneras. Se puede ver... Oh. Debe haber forma de pasar esos ladrillos. Pues... No, bueno, por ahí no fue. Ah, sí, es por ahí. ¡Wow! Entonces esta chica los quita y los... Lo sé, es emocionante, pero... Ah, entra por acá. Va a decir, quita y pone los ladrillos a diario. ¿O qué hace? Aquí que nos encontraremos, Tuturu. Quiero ver más chismesito. Primero este. Rick nunca iba a ninguna parte sin esto. ¿Cómo llegaron aquí? Miles, me estás haciendo pensar que eres medio tonto. Ya sabes que Tinkerer es este... Finn. Y ya sabes que... Probablemente el tío haya sido... El Tinkerer original o algo así. Tecnología Tinkerer. Seguro Finn diseñó todo el equipo de los Underground. Es curioso que ambos ahora usamos máscaras. Ahí hay un algo. Ajá, ajá, ajá. La luz como... Resplandece bien feo. Debería revisar esa gran terminal. Esta gran terminal. Ok. Llevo de video. De hace seis meses. Seis meses. Al menos ya nos queda bien la máscara. Ejecutaré una carga de prueba. Mi equipo se enfermó. Pero Krieger... No admite que es por el New Form. Hay que proceder esta noche. Yo lo hago. ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo. Empezaron a construir en Harlem hoy. Antes de lo previsto. Envenenan la ciudad por dinero. Siguen tomando atajos. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn. Bien. Destruimos el núcleo y borramos todos los datos. ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No. No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también. Sin mí, no tendrán idea de cómo funciona el New Form. El proyecto morirá. Nos grabaré. Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall. Perfecto. ¿Lista para salvar a Nueva York? Lista. Vaya, vaya. Más héroes de los que pensábamos. Hay un segundo video. No, Rick murió seguramente. Un sorbito de agua. Y trae unos golpes, la nariz rota y todo. No está cargando. El teléfono debió dañarse. No dejaré que esta noche sea en vano. Lo prometo, Rick. Entonces, Rick habrá muerto. Brinca, brinca, brinca. Vamos. Hasta invisible, invisible. Súbete al techo. Vamos. Está aquí. Que no escape. Se camufla. Se camufla. No, no, no. Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer. Ok, ok. tenemos que ser tenemos que derribarlos en silencio pero y en derribos silenciosos y bien vamos a ir haciéndolo como como es que derribos echador y derribos echador no rayos bueno quería hacerlo todos siglos hoy aunque antes de sorprenderlos vaya vaya fallamos un poquito pero que se llena el camuflaje vamos a esperar que se llena por qué no te metes en tus malditos asuntos y a ver si alcanza el camuflaje y me ven no importa que no tengamos camuflaje al fin que no nos estaban bien bueno lo que me interesa hoy rayos es que no me vea ese ahorita ahorita no bueno derribos de pared eso es subimos por completo es que aquí el problema son los los que los que suben a las azules detenidos pues quedan tres no veo nadie más eso será mucho más fácil si sales ahora no importa, aquí ya con dos Y la mandamos a volar Listo Bueno, no fue tan bueno como hubiera querido Pero vas a la computadora Si encuentro el teléfono de Finn Tal vez puede entender lo que le pasó a Rick Y por qué se convirtió en Tinker Air Bien, tengo una ubicación Bueno, vas a ver si nos da tiempo Llegar a la ubicación Oh, alguien nos está viendo ¿Quién será? Vas a la ubicación, está bastante lejos Bueno, como quería usar el teléfono Pero, el metro Pero le habla a Ganki Sé por qué está haciendo todo esto Algo le pasó a su hermano Algo malo Ah, ya Rick trabajaba para Robson Era el científico principal del Newform Wow Parece que el Newform lo estaba enfermando Simon Krieger ha estado hablando de lo seguro que es Está mintiendo Finn y su hermano trataron de apagar el reactor prototipo Para evitar su futuro desarrollo ¿Qué pasó? No lo sé Spider-Man Tú los detuviste Pero luego lo perdió dentro del laboratorio Voy a recuperarlo Escucha, estoy aquí Llámame si me necesitas Entendido Bien Entonces Vamos un poco con la historia Y vamos a avanzar Bueno, antes de eso Tengo varios trajes desbloqueables Que no he desbloqueado ninguno Pero no me interesa desbloquearlo A lo mejor el traje de El Finn No sé Por qué se llama así No me gusta El que me gustaría desbloquear un poquito Sería el de Miles De El nuevo universo ¿Dónde está? Creo que es este Miles Morales Traje del fin Traje animado Traje de academia Traje deportivo Traje casero Este sería como el primero Traje pista Se parecería como Miles Stacy Asalto Traje de capucha carmesí Traje de academia Brooklyn Creo que este sí lo usaba Traje del fin Miles Morales 2099 Se parece al de O'Hara Ah, este es el traje del multiverso Pero se desbloquea hasta el nivel 13 Así que quizá Quizá en el nivel 13 Lo usemos Pero mientras Entrará Rockson Nos dará tiempo Todo depende Si puedo entrar Oh El teléfono de fin Está por ahí Bueno Pues aunque se largue Oh, pero está esa cosa Pues ese sujeto parado ahí Debo desactivarlo Como sea Bueno Como sea Será Usando El camuflaje Así que Quiero pasarme a la pared No me deja Nos pasamos por acá Esos se están viendo mutuamente Y ahora me marca Esa rayita De quien observa a quien Por ejemplo Si veo a ese Me indica que ellos se ven Ya ven Él lo está siguiendo Pero nadie está viendo a esta Así que ese se puede desaparecer Sin problema Uy Y nadie está viendo a este Uy Y al ser solo tres A este le podemos dar un patadón Ahí está Súper patada su cara Ahora Ahora entrar al edificio Si puedo cargar cosas También puedes descargarlas También Pues vamos a intentarlo Yuu Pues sí ¿No? Ahora queremos entrar sigilosos Pero eso obviamente Bueno Pues Spiderman Estamos dentro Con más morales Aprete R2 Saludos para apuntar Y luego R1 Para disparar Y luego entra Por acá Oh no Él es Spiderman Yo quería seguir Técnicamente vamos hacia abajo Así Horizontal ¿Hacia dónde vamos? Pues por acá Oh Qué suerte Lo bueno es que no hay coleccionables En estas cosas Ah Qué mala suerte Espera ¿Vis la vuelta en círculo? Sí El tipo que lo instaló Claramente maquillaba su currículo Está genial porque Bueno Sí Desperdiciar el aire Ahora vamos hacia abajo Técnicamente Y ahora Hacia arriba Presiona para dejarte caer Bueno ¿Y ahora? El traje quedará oliendo mal Pues no es mi culpa A mí me dijeron que apretara círculo Entramos por un hoyo Qué suerte que hay un hoyo Qué suerte que hay un hoyo Está genial hacer esto Es bien Spidey Pero ¿Quién se acumulará? Círculo para caer Camuflaje Vamos a ignorarlos Cinemática Así que no ¿Qué es eso? El Prawner ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rayos, Miles Para ser un flacucho Golpeas dur Tío, Aaron ¿Eres un Prawner? Mi papá tenía tu expediente Lo sé Y apuesto a que tienes muchas preguntas Pero ahora tenemos que salir de aquí Elegiste el lugar equivocado para meterte No me iré hasta que encuentre lo que quería Escucha Yo trabajé para Rockstone hace un tiempo Es mejor no meterse con ellos Si nos atrapan aquí Pues ayúdame Ay, terco como su padre Bien Pero lo haremos a mi manera Sé dónde puedo acceder a una terminal de seguridad Te avisaré que se avicina Minas remotas Úsalas si todo se complica Que no te atrapen ¿Ves ese conducto con blindaje láser? ¿Cómo lo hiciste? He trabajado con sistemas como este antes Parece un buen momento para probar esas minas remotas Sí, pero las probaremos en un próximo video Vamos a dejar este videíto hasta aquí Recuerden dejar un gran like Si les gustan los taquitos O les agradan los trepamuros Un saludo a todos los que nos vieron Y dejen en los comentarios Una arañita para saber Que les están gustando los videítos Nos vemos en el próximo video Adiós Spider-Rex Spider-Rex No sé dónde comenzará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!